¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más aquí en el canal Gente de Guate. Entonces el grupo nos va a decir cuál es el nombre. Se llama Voces San Marquineco. Que nosotros pues la verdad es, nos invitan en cofradías, cumpleaños, bodas, eventos diferentes. Que nosotros participamos pues, entonces, lo más que lo que tocamos son los violines, violón, guitarra y ruido. Entonces conformamos el grupo de cinco. En cualquier evento nosotros estamos a la orden. Entonces amigos, ahí podemos ver a los tocadores, entonces ahí tenemos al de la guitarra. Ahí tenemos al de la guitarra, ahí tenemos al guidista, ahí tenemos al muchacho ahí del violón, al señorón también con el violín. Entonces usan dos violines para hacer primera y segunda. Exactamente, así es. Ahí les vamos a dejar nosotros ahí con la música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. Entonces amigos, aquí estamos con el grupo que solo es acústico. Entonces amigos, yo les invito a suscribirse al canal, denle like, comentennos que les pareció el video. Entonces aquí seguimos con la música. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. La música del grupo y lo vamos a escuchar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.